Es un beat de 56, es un coro de 56, va a tocarse un karaoke, ¿ok? Este es 50, pero ahí está de repente me pareció, se cree que la gente en Puerto Rico solamente oye algún tipo de música y se equivocan. Bueno, señor Garci lleva más de 12 años haciendo ritmo, digging into craze, buscando discos viejos. Este es 50, llevamos como 8 años juntos, por ahí está mi tía de chifada y se merecen un respeto en el dichoso micrófono. Cuando participa y asigas que tiran sin saber, después se pelan y están llorando. ¡Aplausos, Rico! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos, Rico! ¡Aplausos, Rico! ¡Aplausos, Rico!